Scorpio, hoy estamos aquí con los mensajes de mi hermosa gatita Mary, que representa a Féder, a las enfermedades raras poco frecuentes, poco conocidas, sobre todo pues para dar visibilidad a todos estos valientes guerreros, y bueno, si os pueden aportar algo también estos mensajes. Bueno, vamos a ver, bueno, el corazón, bueno, que os dice el corazón, un mensaje también de la mariposa, de las energías, y que cristal podéis llevar en estos momentos. Bueno, vamos a ver, os ha salido Scorpio, el gatito, la gatita fogoso, fogosa. Bueno, estáis en un momento donde sois todo fuego, y quien esté a vuestro lado sabrá lo que es el furor y las emociones, y quien esté a vuestro lado nunca sentirá que todos los días son iguales. Bueno, estáis así con estas energías, de estar sobre todo muy fogosos o fogosas, sobre todo de hacer sentir a la persona que esté con vosotros o vosotras, que cada día es diferente, vivir esas emociones, y bueno, y estáis así con esta energía. ¿Qué os dice el corazón? ¿Vais a reconciliaros con vuestra pareja o con un ser querido? Si ha habido discusiones, todo estará muy bien, tiempo de paz. Bueno, el corazón con este mensaje os dice que sobre todo si habéis tenido discusiones o malos entendidos con vuestra pareja habrá reconciliación, o con un ser querido de vuestro entorno, pueden ser también familiares, y si ha habido discusiones sobre todo, todo estará muy bien. Bueno, vais a llegar a reconciliaros y vais a entrar en momentos también de paz. Digamos, ¿qué os dicen estas energías de las mariposas, emociones? Bueno, tenéis que cuidar de vuestros pensamientos y emociones, porque ellos son los cimientos de vuestro corazón. Que os améis a vosotros mismos y que cuidéis sobre todo de vuestros pensamientos en estos momentos, de vuestros pensamientos y vuestras emociones. Porque son esos cimientos importantes del corazón. También que os améis a vosotros mismos y importante. Al cuidar de esos pensamientos, pues también es una manera de amaros a vosotros mismos y a vosotras mismas. Va a acompañar el jaspe rojo, el cristal, con estas energías. Es ideal para ayudaros a llevar a cabo vuestros proyectos e ideas. Ya que serán protegidas y también pues a la hora de realizarlas también. Este es el cristal que podéis llevar en estos momentos si lo necesitáis. Gracias mi hermosa gatita Mary por este mensaje.